Mañana dentro de poco estarán los turistas tocando tierra, tocando suelo de la República Dominicana. Pues miren, una de las cuestiones que nosotros hemos evaluado, que ha servido para tomar experiencia, es lo que ocurrió con el turismo de Puerto Plata, el principal polo turístico, primer polo turístico de la República Dominicana y lamentablemente, por razones que ya hemos explicado en el pasado, cayó el turismo y ahora gracias al esfuerzo del gobierno y del sector privado y de los puertos plateños, se ha reanimado de manera espectacular. Pues una de las cuestiones que sirvieron para lo primero, para las dificultades que se generaron, era el servicio de taxi, era que no había dificultades, o lo cobraba mucho a los turistas y se quejaban, o eran inseguros, exactamente. Era el servicio de transporte, el servicio de taxis, fue en la evaluación que oficialmente se ha hecho sobre las razones por las que nos afectó el turismo en Puerto Plata, era el servicio de taxis. Pues ahora tenemos nosotros la oportunidad de conversar aquí con Félix de Asa y con Domingo Ortiz, el primero es el coordinador del servicio de taxis aquí en el puerto y el segundo, Domingo Ortiz, es el presidente de la Federación de Taxis Turísticos. Buenos días, bienvenidos al programa. Gracias, Dani, buenos días y gracias por estar aquí en Puerto Plata y también por darnos la oportunidad para nosotros podernos expresar. Así que le agradecemos mucho que esté aquí, que nos dé la oportunidad para conversar. Domingo, buenos días. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, señores periodistas. Darles las gracias por permitirnos estar aquí hoy. Mire, escuchaban ustedes lo que yo acabo de decir. ¿Cómo se organizan ustedes para cuidar el negocio? ¿Cómo se organizan ustedes para que el servicio que dan los taxistas sea un servicio de calidad que garantice el crecimiento del turismo en el tiempo en esta parte del país? Bueno, fíjate, ciertamente lo que tú dijiste anteriormente, tiempos atrás, este servicio falló. Pero gracias a Dios y a las experiencias, ya nosotros nos hemos reorganizado. Y tenemos ahora una federación que aglutina todos los que son los sindicatos de taxis turísticos de aquí de Puerto Plata. Entonces, cuando abrieron estos puertos, lo que se hizo fue un acuerdo entre todos los sindicatos y se le proporcionó a cada quien una cuota para que cada vez que viniera un crucero, pues cada sindicato tuviera una participación. Y de ese modo, evitamos estar con las rebatiñas y también con los escándalos. Y entonces ahora hay una sola dirección que en cada puerto dirige lo que es el servicio. Entonces, nosotros recibimos un manifiesto de aquí, de los puertos, que nos indican a la hora de llegada de cada crucero. Y nosotros tenemos ya aportado a esta hora, que viene uno ya entrando ahí, una cantidad de choferes limitados, preparados, uniformados, vehículos limpios. ¿Cuántos están en esta zona ahora? Bueno, la federación aglutina 10 sindicatos y lo conformamos aproximadamente 800 taxistas. ¿Tienen una tarifa unificada? Sí. Para el servicio de hoy tenemos aproximadamente unos 80 taxistas disponibles, según la cantidad de huéspedes que trae el crucero. Nosotros tenemos para cada destino una tarifa. Antes de un turista abordar, se le explica dónde se le va a llevar o se le pregunta dónde ellos quieren ir. Esa es una tarifa unificada. O sea, el taxista no tiene la facultad o la autonomía para poner el precio, sino que previo está establecido por distancia a lo que cuesta el servicio. Exactamente. Se le dice cuánta hora va a durar. Si quiere escoger más horas no hay problema. Nosotros no tenemos problema con el tiempo. Se le dice que el lugar cuesta tanto. Inclusive a veces ellos piden rebajas. También estamos dispuestos a hacerle sus rebajas. Contarle que el turista se sienta satisfecho. Al final, muy bien, un abrazo, un saludo y muy contento. Un par de fotos en ocasiones. Así es. Domingo, Domingo. Qué bueno que esté armonizado ese servicio porque los problemas del pasado fue lo que llevaron al colapso del turismo en Puerto Plata. Así es. Le pregunto, Domingo, ahora, ¿cuál es el punto o cuáles son los puntos? En su experiencia, usted que maneja la federación y que está afuera, Félix, bueno, que conoce el negocio, obviamente, y está aquí en la parte de coordinación, cualquiera de los dos pienso que lo pueda saber, ¿cuáles son los puntos de mayor interés aquí en Puerto Plata para los turistas que llegan? El de mayor interés es el centro histórico. Ellos quieren ver el centro histórico. El centro histórico. Casi el 80% de turistas que vienen quiere ver el centro histórico y se va satisfecho cuando va al centro histórico por las condiciones que tiene, bien limpio, bien organizado. Lo único que es un poquito pequeño, a veces se nos hace pequeño por el monto tan grande de turistas, porque a veces llegan cuatro barcos, dos aquí y dos en el otro puerto, y se nos hace difícil, pero la atracción más importante ahora mismo para el turista es el centro histórico de Puerto Plata. ¿Tienen buenos guías turísticos? Sí, hay buenos guías turísticos. El Tarsita, en caso del Tarsita, el Tarsita se convierte en seguridad, en guía y protector de ese turista, de que no le pase nada a ese turista hasta el regreso al puerto. Félix, ¿se interesan los turistas que desembarcan aquí por conocer la Isabela allá? Sí, les gusta, preguntan, pero cuando nosotros les decimos la distancia, normalmente no van, porque ellos creen que están más cerca. Entonces, no hay tiempo. ¿Cuál es el tiempo de aquí a la Isabela? ¿En qué tiempo se hace? Bueno, aproximadamente una hora cuarenta y cinco minutos. ¿Mucho tiempo? Dos horas. ¿Y la carretera al acceso? Sí, la carretera es estrecha, pero está bien. Sí, está bien accesible. ¿Y qué prefieren ellos acá? Pienso que tendrán tiempo de tomarse una copa, tomarse un trago, comer la comida aquí. ¿Se da eso? Claro que sí. Nosotros ya tenemos un paquete, que es el paquete de un city tour, que le incluye a ellos ir al centro histórico y a los restaurantes y a la playa y a la fábrica de ron y a la fábrica de cigarros y a la fábrica de chocolates. ¿Teleférico? ¿Teleférico también? ¿Ahora está en reparación el teleférico? Sí, a los veintisiete charcos. Sí, sí, sí. Mire, ¿y de dónde más? O sea, ¿la mayor cantidad de turistas de dónde viene, de lo que ustedes están recibiendo aquí en esta parte? La mayoría viene de Estados Unidos. ¿Son turistas americanos? Americanos la mayoría. Muchos turistas de Miami nos visitan, de otra parte, de otro sitio de Estados Unidos. ¿Y ustedes están preparados para comunicarse con esa gente o es por seña que ustedes le hablan? No, no, no. Ya. Más o menos el noventa por ciento. ¿Ustedes le pican el inglés? Claro que sí. Un poquito, un poquito. We speak a little bit English. Supongo que vienen canadienses también, que fue un turismo importante aquí durante mucho tiempo. Así es, sí. Entonces, ¿el City Tour incluye cuáles cosas? Repítame eso. ¿Qué es lo que incluye el City Tour? Sí, el City Tour incluye ello. Un recorrido en el centro histórico, que viene siendo La Sombrilla, las calles La Sombrilla, ¿han oído hablar de eso? Sí, sí. Muy lindo, muy lindo. Un atractivo muy bonito. El Callejón Rosado, el Central Park, la Catedral, el Fuerte San Felipe, un recorrido por el Malecón. Entonces, si quieren parar en las tiendas, nos paramos. Si quieren restaurar, también, y lo llevamos a la playa. O sea, que es como un completivo con todo lo que tienen, porque el tiempo a veces no le descansa. ¿Las condiciones de los vehículos en el que ustedes dan el servicio es buena? Sí, óptimas condiciones que ahorita vamos a verlo. Bueno, nosotros nos hemos embargado en grandes inversiones en los vehículos en óptima condición y estamos luchando siempre por eso. ¿Hay alguna regulación especial del Ministerio de Turismo o de algún órgano oficial para regular las condiciones del vehículo, la seguridad del vehículo en el que ustedes transportan a los turistas? Sí, nosotros tenemos establecido aquí con el puerto, los dos puertos, de que para nosotros trabajar aquí tenemos que reunir ciertos requisitos, como por ejemplo el daño del vehículo. Ah, qué bueno. Que el vehículo no tenga ruptura, bolladura, el color del vehículo es blanco, el chofer tiene que estar uniformado, una tarifa visible, dentro debe de haber un botiquín, un extinguidor, en fin, los puertos ponen sus condiciones, pero también el Intran no hizo un chequeo y no lo autorizó. Sí. Para nosotros no debe de dar el servicio. Domingo, ¿ustedes han notado si hay algún interés de los turistas en visitar la zona donde hacen los tabacos? Esa es una zona muy importante, que casi la mayoría de turistas quiere visitar la fábrica de cigarros de aquí, de Puerto Plata. Es raro el turista que no vaya a visitar la fábrica de cigarros. Bueno, gracias a Félix de Aza, a Domingo Ortiz, son dirigentes del transporte de turistas, de los taxis que dan servicios a los turistas que vienen a la República Dominicana por esta parte del país, por la costa atlántica, por Puerto Plata. Vamos ahora con nuestro compañero Don...